16 de noviembre de 2021, nos encontramos los integrantes del comando del gancho de los pletas, a Nairi Miranda Levo, a Nairi Miranda Levo y Fidel Manuel Batista Levo. Los tres fuimos liberados hace un rato, a las 6 de la tarde, luego de 27 horas de detención arbitraria y violenta. Allí, las 27 horas que estuvimos en la unidad de delito contra seguridad de Estado en procesamiento penal de aquí, estuvimos plantados con juega de la llave, solo ingiriendo agua de la llave. Luego de las 3 de la tarde de ayer, mis dos hermanas, María Casadureña, 74 años y yo, salimos a la calle a protestar en las convocatorias del 15NQ. El operativo fuerte y violento lo encabezó el Mayor Danilo, jefe de enfrentamiento aquí de aquí. Cuando llegamos al ya procesamiento penal en la unidad de delito contra seguridad de Estado, estaban Sergio Enrique, Enriquejo Ricardo, teniente coronel jefe de dicha entidad, el ahora teniente coronel Ramón Parra Batista y varios altos mandos más comunistas de la parte de seguridad de Estado y el menino. Allí se nos separó a los tres, a ellas dos se les llevó para la parte de delitos contra seguridad de Estado y a mí se me mantuvo la parte de delitos comunes en la celda 5 por el número 248 del control detenido. Nosotros queremos denunciar de que allí en todo momento cuando nos trasladaron para ir por instrucción penal nos filmaron la cara con una cámara grande. Nosotros dejamos bien claro que nosotros vamos a seguir en la calle manifestando. Se nos levantó denuncia, denuncia arbitraria por desobediencia y marcha ilícita a cada uno de los tres. El fiscal de la Fiscalía Provincial, Fernando Cera Prado, que nos encarceló en 2016 a todos. Ellos ahora cuando nos fueron a liberar hace como unos horas o unos y pico, dejaron claro que nos estaban liberando bajo procesos investigativos por los delitos de desobediencia y marcha ilícita y que nosotros vamos a responder en la calle. Así fue como me dijo una instructora que se se llama Elizabeth, la cual me lo digo así de palabra en el delito de desobediencia porque nunca me dejó leer la denuncia. También que queremos denunciar ante la Unión Público Internacional todos los atropellos que fuimos sometidos. De hecho, mi hermano escuchó cuando hay un control que se llama Coba dijo que para otra ocasión él va a venir con un machete para aquí, para aquí afuera del albedo. ¿Para decir? Sí, donde nosotros estemos, para él estar con un machete. Esto es muy peligroso porque nosotros estamos aquí, donde quiera que nosotros estamos, siempre están los niños, mejor de edad. Hay una anciana que siempre sale con nosotros y se encuentra a mi hijo. Nos tomaron la huella también para hacer una ficha. Y entonces... Fue tú también para prisiones como la otra vez que nos encarcelaron. Nosotros dejamos claro que nosotros vamos a seguir exigiendo la libertad de todos los presos políticos, la libertad de nuestros valientes hermanos José Daniel, Ferrer García, Félix Navarro, los del Movimiento San Isidro, Marcos López, Luis Manuel, los del Movimiento Los del Movimiento San Isidro, la hermana María Cristina, Angélica Garrido Rodríguez, Lisandra Góngora, todos y todos los presos políticos. Demi Valdeza Ruiz. Demi Valdeza Ruiz, todos y todos los presos políticos, Luis Robles, todos los presos políticos de Cuba. Porque son inocentes. Abajo de la dictadura comunista. Abajo. Vivan los derechos humanos. Viva. Libertad para todos los presos políticos. Libertad. Viva. Libertad.